¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Tani, bienvenidos a Tani y Tani, el canal más dulce. El día de hoy toca manualidades y ya sé que no les gusta que hable mucho en los intros, pero creo que esta historia se las tengo que contar. Vamos a hacer una alcancía, porque me di cuenta cuando estaba buscando qué manualidad hacer esta semana, que nunca había hecho una alcancía y que para mí es súper importante tener una alcancía porque desde que era niña mis papás como que me inculcaron el hábito de ahorrar. O sea, ahorrar es súper, súper importante para la vida en general, así que si son papás, enséñenle a sus niños a ahorrar y si son jóvenes, adultos, enséñense ustedes mismos a ahorrar porque es algo súper, súper importante que nunca hacemos. Yo, gracias al cielo, sí tengo el hábito de ahorrar, soy muy, muy ahorrativa, a veces hasta un poquito coda y mis papás me enseñaron a ahorrar muy sencillo. Me compraron una alcancía gigante, era un gatito así grandote de yeso, entonces cuando yo sentía que ya había ahorrado lo suficiente o que había algo que de verdad quería mucho, 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 me dejaban romper mi alcancía. Y así es como yo aprendí a ahorrar. Entonces sí era un sacrificio el hecho de romper mi gatito súper bonito de alcancía para tener otra cosa que quería mucho, mucho más. Entonces es lo que vamos a hacer el día de hoy, vamos a hacer una alcancía de los sueños. ¿Y por qué es una alcancía de los sueños? Porque el chiste es que la imagen que está ahí atrás te inspire para conseguir lo que quieres con ese dinero que estás ahorrando aquí en esta cajita. Obviamente no tiene salida, no le puse por dónde sacar el dinero para que no sea tan fácil y el hecho de que sea un sacrificio que tengas que romper tu caja súper bonita para sacar el dinero quiere decir que va a ser por algo que va a valer mucho más la pena y no algo como, ay, no es que se me antojó un dulce, etcétera, etcétera. Entonces es lo que vamos a hacer el día de hoy, espero que les guste mucho esta idea, está súper facilísima, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones dando clic en la campanita para que te enteres cada que subo un nuevo video a este que es el canal más dulce. Y ahora sí vamos a comenzar. Necesitarán un portarretrato, no importa mucho la medida pero como guía el mío es de 20x15 y el marco interno es de 17.8x12.8 centímetros. Impriman una imagen en buena calidad, puede ser algún recorte de revista también o una especie de collage pero tiene que ser del tamaño del marco interno de su portarretrato, tiene que quedar justo así, a la medida. Necesitarán otros materiales básicos como cúter, lápiz, regla, pistola de silicón, un tapete donde cortar y también un plumón indeleble. Para hacer las paredes de la caja estoy usando papel batería que es del mismo color por los dos lados, es como una especie de cartón resistente que podrían sustituir por papel ilustración. Estas son las medidas que estoy utilizando y es súper fácil cortar, solamente tomen una regla de preferencia que sea metálica y van a pasar varias veces el cúter hasta lograr un corte limpio. La verdad es que es muy fácil, solamente tengan cuidado con los dedos. Y por último necesitan una buena frase motivacional pero impresa en espejo porque la vamos a pintar al revés para que luego nos quede al derecho. Yo sé que es un poquito confuso pero ahorita van a ver que es súper fácil. Y fui totalmente estafada con este portarretrato porque no me di cuenta que era un acetato grueso en vez de cristal pero también el acetato funciona bastante bien, solamente hay que asegurarlo sobre nuestra frase con cinta adhesiva y comenzamos a marcar cada una de las letras con un marcador de tinta indeleble en punto fino. Así va a ser mucho más fácil hacer cada una de las letras. Si tu portarretrato es de cristal repite el mismo procedimiento, incluso podrías usar hasta pinturas acrílicas para marcar las letras. Y cuando lo volteemos, ¡tarán! al fin queda revelado el mensaje. Así las letras nos quedan por la parte de adentro y no se maltratan con el polvo ni a la hora de limpiar. Ahora lo que tenemos que hacer es tomar nuestra pistola de silicón y poner silicón por todo el marco interno. Y colocamos el acetato o el cristal. Recuerden que las letras tienen que estar al revés. Pongan una línea de silicón y vamos a ir pegando las piezas que cortamos anteriormente en papel batería. De esta manera, esta es la parte de abajo, luego ponemos los costados y así vamos embonando todas las piezas. Y no se olviden de poner un poco de silicón en las uniones. En la tapita superior tenemos que hacer la ranura para poder meter el dinero. Marquen una cruz a la mitad de lo largo y de lo ancho. Y luego van a marcar 2 centímetros hacia el lado derecho y 2 centímetros hacia el lado izquierdo. Volteamos y marcamos 2 milímetros hacia un lado y 2 milímetros hacia el otro. Cerramos el rectángulo y luego pasamos el cúter. Siempre apóyense de una regla para que sea mucho más fácil y les quede el corte súper limpio. Pongan una línea de silicón y peguen la pieza faltante. Pongan un poco de silicón en las esquinas para pegar las uniones. Esta es la imagen que yo elegí porque mi meta es ahorrar para viajar. Esta era otra de las posibilidades pero esta combinaba mejor con el marco dorado. Puse dos tiritas de cinta doble cara en la tapita trasera del portarretrato. Aunque también podrían pegarlo con pegamento en barra y simplemente peguen su imagen. Debe de quedar perfectamente al tamaño de la base trasera del portarretrato. Y ahora solamente ponemos un poco de silicón en todas las orillas. Y pegamos la parte trasera. Y terminamos nuestra hermosa alcancía de los sueños. Recuerden personalizar su alcancía. La frase y la imagen debe de estar relacionada con lo que quieren conseguir. Así nos queda por la parte de arriba. Las moneditas y los billetes van a caber perfectamente. Y bueno, esta frase de Work, Save, Travel, Repeat me encanta porque me recuerda muchísimo cuando hice mi primer viaje. Me bajé del avión y ya me quería subir otra vez y viajar a otra ciudad. Así que esa es mi meta. Ahorrar para poder ir a los lugares que más me gustan. ¿Y tú? ¿Cuál es tu meta? ¿Para qué vas a hacer esta cajita de los sueños? Podrían hacerle un agujerito y luego ponerle una tapita en la parte de aquí abajo para sacar más fácilmente el dinero. Pero la idea es que te cueste trabajo para que no te gastes el dinero en cosas sin sentido que te alejen de tu meta de ahorro. Así que por eso está completamente sellada. Y el día que quieras sacar tus ahorros porque sientes que ya cumpliste tu meta. Pues vas a tener que romper tu cajita para poder sacar tu dinero. Y eso fue todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. La verdad es que la idea está súper fácil. Son materiales que de seguro ya tienen en su casa. Puede ser cristal, puede ser acetato. Y este es uno de los resultados más bonitos. Y me encanta la idea de enseñarnos a ahorrar. Ya saben, ahorrar es súper, súper importante para lo que sea. Para comprar una casa, para irnos de viaje, para comprar algo que queremos mucho, mucho, mucho. Primero hay que ahorrar. Hay que sentir que de verdad nos merecemos eso. Y van a ver que va a ser mucho más fácil para ustedes. Yo soy Tani y nos vemos en el próximo video. ¡Adiós!